METITO EN LA CALLE PULLOGRAMOS DESACTIVOS Sabe mami yo siempre tuve la iniciativa Desde pequeño guerreando nadie lo imagina En el estudio no es mau mejor pasame la rila METITO EN LA CALLE PULLOGRAMOS DESACTIVOS Sabe mami yo siempre tuve la iniciativa Desde pequeño guerreando nadie lo imagina En el estudio no es mau mejor pasame la rila Quieren joderme pero solo hacen que me acelere Vivencias de la strip escritas en papeles Cosa que intentes loco yo se que tu no puedes No suenas por mas que llores y quieres Mucho flow de este lao pa demostrarte Son agrandados en la calle son cobardes Ah como voy dudo que ellos me alcancen Aunque te creas el don saben quien es tu father Tuvo me quiere y llame ella sabe quien manda en el game Nada de suerte lo poco me gané ella se pega sola yo no la fané Quiero coin sin matarme tu pretendes Voy con mis boys sin miedo a lo que viene Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido ¿Entiendes? Ese pedazo de mierda nunca me cayó bien Nunca confié en el Metido en la calle por logramos desactivo Sabe mami yo siempre tuve la iniciativa Desde pequeño guerreando nadie lo imagina En el estudio no es mau mejor pásame la rila Metido en la calle por logramos desactivo Sabe mami yo siempre tuve la iniciativa Desde pequeño guerreando nadie lo imagina En el estudio no es mau mejor pásame la rila Letra explicita lo que necesitan El apoyo a quien dan Tenemos lo mejor sour pa' probar En el pinker ya empezamos a contar Billetes, historias que nos llegan a pasar Porque la beat del strip es un juego de azar Todo ready hoy, mañana mano ya no estás Las calles te quitan y gas pero también te da La misma idea desde cero no va a cambiar Ni estos que nos quieren igualar Ya hace años lo va a intentar Lo que deben renunciar La nueva escuela con todo se va a quedar Eso no se va a discutir Así que fin, bitch Ernesto Torres Psicosis Gang CDN Creo Casi una sola idea Un solo guanto, man Casi casi foreo No puede culparlo por ese animal Este es un ambiente de locura, si Eso puede pasarle a cualquiera Inclusive a ustedes Si No puede culparlo por ese animal No puede culparlo por своим Por eso No puede culparlo por ese salir Pero no vale Por eso Guarda Network Gracias por ver el video.